Amigos de Jaboline Deportivo, bienvenidos a una entrevista más de Jaboline Live. Hoy me encuentro con Carlos Javier Puga. ¿Cómo está, Carlos Javier? Directivo de Melec. ¿Qué tal, Roberto? Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. No, gracias a ti por atender la invitación. Justamente hablábamos un poco antes de la entrevista y me salta la primera pregunta. ¿De dónde sale Carlos Javier Puga? Porque es algo que en redes es muy activo, muy tuitero, y mucha gente pregunta siempre, ¿de dónde salió? Porque no estaba involucrado antes en la dirigencia deportiva. Carlos Javier Puga sale de la cuna azul, hace 50 años hincha, confeso de Melec, y hace algunos años atrás ya socio activo de Melec, y desde enero, principios de este año, por invitación de la directiva, soy vocal número 7 de la directiva del Clubes por Melec. O sea, usted no entró cuando se ganó la elección. No, no era parte de la lista. No era parte de la lista. Recién empecé este año, Roberto. Y ese salir a frentear, ¿no? Porque si uno solamente ve las redes sociales afines a Melec, las cuentas que están hablando todo el tiempo de Melec, siempre sale usted a responder, a comentar, a dar explicaciones. Y eso está más o menos hace dos, tres meses, me parece, ¿no? Bueno, está hace dos meses. Lo venía conversando yo con el presidente, de que iba a empezar yo a salir. Quizás por mi formación académica, tengo esa facilidad. ¿Cuál es su formación académica? Yo soy máster en gestión pública. Ok. Entonces, mi fuerte es gestionar la cosa pública. En este caso, es como gestionar la cosa pública, estar en una institución que se debe a su hinchada, que se debe a sus socios. Entonces, estamos bajo la lupa de más de 3.000 socios, que fueron los que votaron por el ingeniero Pileye. Entonces, eso me obliga a mí también a tener esa responsabilidad hacia los socios, hacia la directiva a la cual me debo y hacia la prensa también, porque ustedes viven de esto, de la información que podemos generar los clubes. Entonces, en la suerte que tengo de tener esta formación, decidí yo salir y dar la cara con un pensamiento también autocrítico, cuando ha sido necesario, de reconocimiento de culpas, cuando pasó el tema del alquiler de uno de los profes. No pasa nada si uno reconoce sus errores. Yo creo que una mentira trae 100 mentiras más, hasta que es imposible sostenerla. Hay situaciones en las que se tienen que guardar la confidencialidad. Por ejemplo, en el caso de un jugador, firmamos ese convenio de Finiquito que nos obligaba a tener una confidencialidad, pero de ahí, por lo general, yo trato de ser lo más transparente posible. ¿Y esto por qué lo tiene que salir a hacer usted? ¿No debería hacerlo el departamento de comunicación, por ejemplo? Tenemos un departamento de comunicación, pero la decisión al final, te digo, Roberto, fue, oye, sal tú, yo en este caso como ya director ejecutivo, estamos haciendo ciertos cambios a la interna, en el departamento de comunicación, en el departamento de marketing, si te das cuenta, hoy tenemos mucha más presencia, ya estamos también en TikTok, vamos a salir ya con más fuerza en lo que es MLEG TV, estamos haciendo un podcast también de MLEG a la in-house, y es la forma en la que consideramos que nuestros hinchas van a tener de primera mano esa comunicación oficial para que no se tergiverse también, y me parece que es el canal adecuado. Hoy en día yo uso mi cuenta, ojo, uso mi cuenta. Sí, sí, nos damos cuenta. Desde el 2012. Nos damos cuenta, créanme. Y no uso la cuenta oficial, por ahí me reclamo. Me han reclamado algunos que por qué no uso la cuenta oficial, y bueno. O la de MLEG. No, mi cuenta de Carlos Javier Puga. No, sí, sí, pero ¿por qué no usa la de MLEG? No, usamos nosotros la institucional, y de hecho se presenta información en ella, pero parece ser que la gente quisiera que yo fuera el que manejara la cuenta institucional de MLEG, y yo no la manejo, la maneja nuestro Community Manager y la maneja Carlos Jusategui. O sea, usted está hoy directamente trabajando con el departamento de comunicación. Sí, claro. Yo soy el director ejecutivo, por ende manejo o superviso todas las áreas que están bajo mi control, y el área de comunicación y marketing es la más importante que yo manejo. ¿Y por qué usted, y no el presidente Pilegui, salir a frentear? ¿Por qué yo? Porque yo soy la cara visible hoy día en la parte comunicacional, en la parte operativa. Hay que recordar también que José ha estado dedicado en cuerpo y alma a las demandas que tiene él como persona natural y él como representante del club, y eso te quita mucho tiempo. También ha estado dedicado las dos veces que tuvimos este inconveniente de liquidez a gestionar personalmente él con sus bancos, gestionar personalmente él con las cuentas que tiene el Club Sport MLEG. Entonces eso te quita tiempo, pero él ha estado presente. En los dos entrenamientos ha estado presente José y trata de estar en los almuerzos cuando es antes de un partido, cuando jugamos aquí en Guayaquil. Así que, que no lo veas en la foto no quiere decir que él no esté presente. No digo que no esté presente. Lo que digo es que quizás en este Ecuador, un país tan paternalista, donde siempre la figura del líder es importante, quizás se lo necesitaba frente a una cámara explicando la situación. ¿No cree usted? Bueno, yo creo que él hizo el trabajo que tenía que hacer, que fue darle la cara a nuestros jugadores de su propio peculio cubrir ciertos gastos hasta que MLEG pudiera recibir los dineros que mes a mes se recibe. Hay que ser enfáticos que no siempre se recibe el dinero en la fecha en la que están acordados los contratos. Seguro. La situación del país también. Nosotros entendemos la situación del país. Si tú revisas las últimas dos taquillas de MLEG han sido bastante, bastante cortas por la situación también del equipo y también el partido de Copa Ecuador por la hora, ¿no? Siete en la noche, un domingo, con la situación que vive el país. No era la mejor, pero nos tocó jugar. Y bueno, los resultados se están dando en lo deportivo. En lo administrativo yo siempre digo que está colgado en nuestra página web el informe de gestión de Pepe, que está en la página web, así mismo el informe de los dos años de auditoría. Y los invito a que lo revisen, que sepan de primera mano qué es lo que se ha hecho, cómo se ha tratado de sanear la economía del club, cómo hemos sido responsables en reducir gastos y también cómo hemos sido responsables en tener hoy día un polideportivo completamente funcional, un estadio que se está renovando con pintura, un estadio que tiene hoy día el servicio de agua que antes ni siquiera tenían servicio de agua y estamos tratando de mejorar también para tener ya el acceso 100% con fibra óptica dentro del estadio. Cuando hablamos de antes nos referimos a, se refiere a la época de Neme. Bueno, por lo menos me refiero antes de mi llegada a Emelec. Ah, ok. O sea, también en la época de José Pilegui. Sí, claro. Tú llegas allá y piensas que está la mesa servida y de repente no la está y tienes que empezar a pagar incendios por aquí, incendios por allá y te desgastas y desvías mucho de los fondos que tenías destinados para tu gestión, para tu administración, porque al final no es Pilegui, no era Neme, es Emelec. Y Emelec había que honrarle las deudas o Emelec tenía que honrar las deudas y eso es lo que hizo la administración de José. Entonces, llorar sobre la leche derramada a nadie le importa. Al final del día, a la hinchada y a los socios y a nosotros también nos interesa que el equipo esté bien. Y el equipo hoy día está bien. El equipo está jugando, el equipo va a volar el sábado. ¿Está bien para usted, Emelec? ¿Está bien hoy en cuanto a fútbol, en cuanto a juego? De los últimos 15 puntos que hemos disputado hemos ganado 10, es el 66.6%. Hemos jugado en altura, hemos jugado en el llano, le hemos ganado a Delfín, que era uno de los punteros en esa época. La gente se olvida, pero era de los punteros. Le ganamos a Orense también en casa, que venía ganándole a todo el mundo. Delfín ganaba, independiente del Valle, el primer partido de esta segunda etapa. La gente se olvida que Emelec vino y le ganó a los dos. Hoy le ganamos, bueno, el domingo le ganamos al técnico universitario, yo creo que con autoridad, con tres goles que no se veían últimamente. Entonces, si tú me preguntas si Emelec está jugando bien, al menos el partido con técnico universitario, yo digo que sí. Ok, una pregunta, justamente sobre este tema de jugar bien, jugar mal. El técnico, Leonel Álvarez, ¿es importante para ustedes? ¿Es vital para el proyecto a largo plazo? ¿Cómo está su situación contractual? Yo creo que en los momentos de crisis es cuando más se tiene que invertir. En los momentos de crisis, como por ahí me dicen que yo reconozco que no hay crisis o que reconozco que hay crisis y hay que aprovecharla. Yo digo que las crisis son importantes cuando uno las sabe manejar. Nosotros tuvimos una crisis en el momento en que finalmente Hernán Torres sale de Emelec. Es un momento en el que decimos, bueno, ¿hacia dónde apuntamos? Le vamos a dar la continuidad de lo que veníamos haciendo. Damos un giro de timón completamente. Nos vamos a Argentina, nos vamos a Uruguay. Leonel era un técnico que al presidente le gusta. Es un técnico que le gusta. Hoy yo creo que a la mitad más uno de los Emelecistas les gusta bastante. Yo personalmente veo los entrenamientos de Leonel y es impresionante ver cómo trata de sacar lo mejor de cada jugador, desde la Yoya con su experiencia hasta Diogo Bawí con su juventud. Y tú lo puedes ver en partido a partido. Hoy día Emelec tiene por lo menos dos estelares sub-19, que son Diogo y que es Elkin. Gonzaga, que ya jugó contra técnico universitario, va a tener minutos seguramente contra Cumbayá. Acaba de ser convocado de sparring contra la selección mayor de cara a los partidos eliminatorios Uruguay-Paraguay. O sea, te da la clara de que no los invitan porque son malos, ni los invitan porque es Emelec. Los invitan porque son jugadores que se han venido formando desde el 2020 y que hoy día son una grata realidad, no solamente para Emelec, sino para la mini-tree. Tengo cinco jugadores en la mini-tree de la sub-19 y tengo tres en la sub-17. Entonces, Emelec está haciendo bien las cosas. Emelec no está en crisis, esa crisis que la gente quiere decir, uy, está quebrado Emelec, uy, Emelec debe tres meses. No, no, no. Son crisis al final del día que sirven también para despertar si alguno estuvo dormido. ¿Verdad? Porque, claro, una sequía de resultados puede ser una crisis. Crisis de resultados. Más no de que estemos rotos a la interna, como también se dijo, que los jugadores no lo querían a José, que José ya no quería saber del entrenador. ¿Y qué tal es la relación, entonces, de los jugadores con el presidente Pilek? ¿Es buena? Es cordial. Es una relación paternal, como tú decías. Muchos de los jugadores de Emelec vienen desde el 2020 con José cuando se hizo cargo de las formativas. Entonces, esos cucos que quieren inventar, realmente lo único que hacen es creerse a los mismos periodistas las mentiras. ¿Quiénes quieren inventar? Los periodistas que salen a decir que el camerino está roto. O sea, el periodismo está en contra de Emelec, ¿usted cree? Cierta parte del periodismo seguramente, y que está completamente en contra de Emelec. ¿Verdad? Lo cual parece, a mí realmente me parece triste, porque muchos de ellos son hasta melexistas. ¿Verdad? Y hoy día tiran piedras a nuestro techado. ¿A qué cree que se debe? Tienen intereses personales seguramente. ¿Ha identificado ustedes qué tipo de intereses pueden ser? ¿Tengo yo que decirlo aquí? No sé, yo les estoy preguntando. Al final del día tendrían que ser bastante... Yo entrevisto, y usted si desea responde. Tendrían que ser bastante... Así como entrevista, también creo que tienes la facilidad, porque has sido bastante insistente con la invitación, la cual te la agradezco sinceramente. Pero no, mira, no es mi deber venir a identificarlo, Roberto. Yo creo que con los resultados va a venir cayéndose esas máscaras. Tú dices que yo soy bastante activo. Sí. En redes sociales, sí. En Twitter. Cualquiera entre X o Twitter y lo va a ver tuiteando. Sí, pero o sea, salgo cuando tengo que salir. Tampoco es mi intención salirme a desgastar ni a cansarlo a nadie. Pero si hay alguna falacia, alguna mentira descabellada, recontra, que ya tirara los cabellos, yo sí salgo. Al menos se valora, o por lo menos es mi parte, que dé la cara con su nombre y apellido. O sea, que no sea una cuenta troll o un... Usted sabe que esto existe, ¿no? Hay cuentas troll o cuentas termo que le llaman. O sea, salir con nombre y apellido, decir yo soy tal persona, creo que es valorable. Al menos yo lo valoro. Bueno, sí. Y aparte, ¿qué es lo que necesitaba como institución? Emelec, la voz oficial. En este caso, por ahora es la mía. Pero de ahí el resto, créeme lo que preferiría estar hasta con un bajo perfil, porque yo tengo una vida privada, igual que tú, como yo, que el presidente Pileye. Pero hoy esto necesitaba tener un rostro, ¿verdad? Y ese rostro hoy soy yo. Y mientras tenga la credibilidad y tenga la voz, lo voy a tratar de hacer de la mejor manera y de la mejor transparencia posible para que ese crédito que tengo yo pueda ser todavía usado tanto como institución hacia afuera como hacia adentro. Usted dijo hace un momento, no quiero que se vaya a la idea, esta entrevista que yo he insistido tanto, una semana prácticamente insistiendo. Era justamente en el momento, y cuando empecé a insistir, fue en el momento en que los jugadores se pararon en esos días del entrenamiento. Porque, pues bueno, a mí me parece que cuando pasó esto, era claro, evidentemente, que había un problema. Evidentemente. Usted no le quiere llamar crisis, ya me muere problema. Había un problema. Y luego de eso, hay muchas versiones que salieron en redes sociales, de periodistas, de cuentas, y todo lo demás, diciendo que, pues bueno, que alguna parte de los jugadores estaban pagos el mes de julio, otra parte no, y todo lo demás. Y nosotros queríamos tener la versión oficial del club. O sea, escuchar la versión de los dirigentes. En este caso, pues de usted. ¿Cómo quedó ese asunto de los jugadores? Porque luego entrenaron y el fin de semana ganaron, ¿no? Justamente el partido que usted destaca, el de técnico universitario. A ver, uno tiene que saber cuándo salir a los medios. Salir a hablar por hablar, o solamente por salir del paso, creo que habría sido desafortunado para mí como dirigente, porque estábamos justamente conversando con los jugadores. Y gracias a Dios se solucionó. No, quizás en el tiempo que me hubiera encantado, pero se solucionó. Y yo creo que hasta ahí debería quedar a la interna con nuestros jugadores, con nuestros futbolistas. Me parece que al final sirve también para estrechar el vínculo de lo que es el dirigente con el deportista. La confianza que debe existir, de que ahí estamos todos arrimando al hombro. Tenemos un técnico verdaderamente capaz que le está dando una identidad nuevamente al fútbol de Melec con un sistema que decía Pancho Molestina, mira cómo presiona a Melec, mira cómo lo ahoga a Melec al técnico universitario. Y eso es lo que está pretendiendo hacer el profe Leonelo, ahogar al rival. Veremos cómo nos va en Quito, que definitivamente es otro sistema táctico que tendrá que usar. Pero esa es la idea, jugar siempre dentro del campo del rival y tratar de hacer la mayor cantidad de goles posibles. ¿Y cómo quedó el asunto de los jugadores? ¿Quedó bien? ¿Quedó mal? No le pido detalles. ¿Quedó muy bien? ¿Quedó bien? Porque se hablaba en ese momento de que había una parte que estaba paga y otra parte no. Ya quedó solucionado. Quedó tan bien como te digo que hoy día tenemos esa fluidez para conversar. Yo acabo de venir del entrenamiento temprano, llegué al polideportivo y a mí lo que me gusta es ver que todos los jugadores estén con ese ánimo y esas ganas de ir a traer los tres puntos el día sábado contra Cumbayao. Y una pregunta también que hace un momento quedó en el aire. ¿La situación contractual de Leónel Álvarez cuál es? Dos años tiene contrato el profesor. De junio del 2024 a junio del 2026. Ok, o sea los MLEXistas que usted decía la pitama, uno está de acuerdo con él entonces pueden estar confiados en que él puede estar con MLEX hasta el 2026. Recordemos que algo similar pasó con Torres, ¿no? Él tenía contrato y terminó yéndose. Yo creo que al final son las formas de cada una de las personas. En este caso el profesorio Enel también siento que en su momento como que me lo emboscaron cuando regresó recién del viaje a Estados Unidos. Apenas tenía dos semanas. Hoy el profe tiene puesta la camiseta, tiene el escudo ya marcado. Yo converso con él. Trato de conversar mucho con él porque aparte de que es un hombre que conoce mucho de fútbol hoy día me puede transmitir también lo que está pasando a la interna, cómo corregirlo desde la dirigencia. Y me parece que es lo sano que el dirigente tenga esa relación con su cuerpo técnico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Este tema de que no pueden fichar en este mercado que vienen, no lo cataloguemos como crisis. Pongámosle, no sé, un problema que resolver. Como oportunidad pongámosle. Usted le llama oportunidad. Ya, oportunidad por ejemplo, ahí le voy a dar la derecha cuando me explicó lo de Elkin Muñoz, lo de Diego Bagui, lo de los otros futbolistas. Que en un equipo como Emelec, si es que no hubiese esta oportunidad, como le llama usted, sería difícil para ellos. ¿Cuál es el plan con los juveniles para el año que viene? A ver, yo creo que le llamo oportunidad por la sencilla razón de que Emelec siempre ha sido un equipo de canteranos. Era el mayor exportador de jugadores, sin duda alguna, el que siempre tenía jugadores en la selección mayor y de repente nos aburguesamos un poco trayendo jugadores de cartel y olvidándonos de las canteras. Hoy día esa oportunidad se viene por esta prohibición de contratar, pero si tú te fijas, el único equipo, o los dos únicos equipos que no pudieran darse ese lujo son Emelec y Barcelona. ¿Cuál lujo? De mirar a las canteras y de poner tres, cuatro, cinco jugadores a jugar en primera categoría. El que sí se da ese lujo es independiente porque su planificación, su estructura es diferente a lo que es Emelec y Barcelona. Liga Quito tampoco se pudiera dar ese lujo. Emelec hoy se lo tiene que dar ese lujo y lo tiene que dar una oportunidad. Ok, vamos a usar tus palabras, Roberto. Obligatoriamente. No, no, no son mis palabras. Es que hay una realidad de que lo pueden fichar. No, porque nosotros tenemos por ejemplo a Ricaurte que vino con todos sus pergaminos y que hoy día tiene que pelear el puesto con Chamba y con Elkin. Si eso no es sano en un equipo como Emelec, yo creo que el día que mete el gol Ricaurte, la mitad más uno estaba con Ricaurte. Pero ese día, pero el nivel de Ricaurte no ha sido el nivel que uno diría. El fútbol es de momentos y el momento hoy es de Elkin. Tú extrañas hoy día a Leguizamón. Yo creo que la mitad más uno no extraña a Leguizamón y sin embargo Leguizamón fue la pareja ideal defendiendo Emelec con Luis Fernando. Pero hoy día el momento es Diogo. Entonces, ¿cómo vas a recordarlo a Aníbal? Lo recuerdas con cariño, con afecto, porque fue parte del proyecto. Pero hoy día dices, bueno, está Diogo, ¿verdad? Hoy está Elkin. Mañana seguramente estará Jeremy Gonzaga y nos olvidaremos quizás del otro delantero que ya está también haciendo recuperación. Castelli. Pero uno no puede ser ingrato. Yo lo extraño a Castelli en mi once ideal. Entonces, esas oportunidades que hoy día tiene Emelec que ya las quiere también emular nuestro hermano del barrio, Barcelona. Veamos si lo pueden hacer. Es un proceso, Roberto. Usted dice que esto de la refundación de Barcelona también es por ver el ejemplo de Emelec. Y yo creo que al final del día la economía de los clubes no te permite otra cosa. O sea, hoy día yo no creo que haya sanidad total en el fútbol ecuatoriano con respecto a la economía. si tú te pones a ver hay otros equipos que tienen muchos más meses impagos. Creo que el único que tiene economía de sanidad hoy día es IDB. Pero el resto van a tener que empezar a ver las canteras y los hinchas tienen que tener una madurez ya de una madurez que ese es nuestro patrimonio que los Muñoz que los Gonzaga que los Arroyo los Perlaza los Lugo los Diogo son el patrimonio de Melec y que vamos a salir de esto con nuestros jugadores porque les vamos a apostar le hemos apostado siempre al menos José lo ha hecho así nosotros vemos con buenos ojos también que Barcelona lo haga así porque al final si seguimos en esta línea en cuatro años seguramente no tendremos jugadores nacionales para la tricolor es una realidad entonces luego no nos quejemos hay que hacer campañas también de lo que está haciendo Melec yo te he dicho que estamos mucho más activos en redes sociales como Melec mostrando lo que hacemos tratando de también invitar a nuestra hinchada que vaya al estadio que nos acompañe seguimos siendo el equipo más taquillero entonces es parte de la identidad es parte también de la confianza que tiene la hinchada yo digo el fútbol dura la alegría de la ganar o la tristeza de perder te tiene que durar 24 horas por el día siguiente tienes que trabajar el día siguiente tienes que volver a patear la pelota y el próximo fin de semana volver a dar o intentar dar la alegría que para eso estamos el resto es un fanatismo que no debería ya existir bueno los hinchas viven justamente de este fanatismo ¿no? ¿para qué ve a Melec usted en este lo que queda en 2024 y en 2025 que son justamente estos dos mercados donde no podrán fichar ¿hasta dónde lo ve? yo lo veo a Melec clasificado un torneo internacional yo lo veo a Melec peleando Sudamericana Libertadores lo veo peleando un torneo internacional el primer objetivo digamos para como empezando la segunda etapa era pelear los dos frentes Copa Ecuador finalmente no se dio pero hoy día estamos concentrados 100% en llegar a un torneo internacional el umbral tiene que ser Copa Libertadores hace 35 minutos aproximadamente salió la designación arbitral para esta semana a pesar de que ustedes realizaron una carta para que no les piste Alex Cajas nuevamente le han puesto a Alex Cajas para este fin de semana ¿sabía usted que le pusieron a Alex Cajas? ¿o se está enterando ahorita? no, no si sabía Roberto detesto hablar de esto de los árbitros de que si nos robaron no nos robaron que si no nos pitaron salió de la cuenta oficial del club nos pitaron si, si yo detesto hablar yo puedo también ayudar a redactar la carta porque me tengo que quejar porque me siento lesionado en los intereses de Melec usar hoy día el micrófono de Jaboline deportivo me parece interesante para volverle a decir a don Néstor Pitana que trate de medir con la misma vara a todos los equipos si ya nosotros nos hemos quejado de este árbitro ¿cuál es la necesidad hoy día de volvernoslo a poner en un partido importante como son todos los partidos de la Liga Pro pero ¿cuál es la necesidad? o sea ya es buscarle la quinta pata al gato ya es decir ¿sabes qué? tú puedes reclamar todo lo que quieras pero no te voy a hacer caso yo soy yo y yo voy a disponer que nuevamente Cajas Torres pite a Melec no veo cuál es la necesidad no veo cuál tiene que ser el conflicto de don Néstor Pitana de no hacer caso a un pedido que lo hemos hecho con todo respeto pero con toda contundencia nos sentimos afectados ese día creo yo que mucho de la prensa también dio la razón nos gustaría que por primera vez seamos escuchados y que entiendan que al final del día del espectáculo los dan los dos clubes no el árbitro el árbitro debe ser la última persona que se mencione el lunes los clubes somos lo más importante los árbitros no deberían ser ni siquiera mencionados porque su trabajo debería pasar desapercibido pues tú no te acuerdas de un arbitraje cuando el arbitraje ha sido bueno tú te acuerdas cuando ha sido malo y ahí le dan palo entonces si a este árbitro le hemos dado palo no solamente a los emelexistas sino la misma prensa ya es una necedad que no se entiende entonces ustedes ya salen condicionados este domingo usted cree para el partido con el arbitraje yo creo que a la larga sale más condicionado el árbitro porque él se siente respaldado por la FEF en este sentido nosotros vamos a jugar sea que nos pite cajas o sea que nos pite mañana cualquier otro árbitro tenemos que jugar tampoco es que vamos a decir vamos a jugar pero con el reclamo no pero si nos gustaría que como ente regulador la comisión de arbitraje presidida por el señor Pitana entendiera que hay un clamor de la dirigencia de que no queremos que nos regalen nada tampoco queremos que nos quiten las cosas queremos que piten con honestidad con transparencia y que sea parte de la fiesta del que el árbitro no sea mencionado ni durante el partido ni el día lunes bueno Carlos Javier muchas gracias por la entrevista Roberto cuando quieras en serio voy a insistir la próxima también insiste a veces es complicado yo te digo uno es esclavo de lo que dice y dueño de su silencio y ahí uno tiene que saber cuándo decir y cuándo abrir la boca y cuándo diferirlo como yo traté de hacerlo en el sentido estricto de que no tenía la información en ese momento hoy la tengo hoy vengo a tu invitación las veces que sean necesarias para decir lo que considero yo que es la voz oficial de lo que pasa en el club es por el mele que estaré aquí bueno encantado estaremos de tenerlo otro día esto fue Jabolini Live gracias por estar del otro lado